Mani Bota Ella se fue de mi lado Las han obligado que esté donde está Se la llevaron muy lejos Y ella no quiere quedarse allá Tengo mi alma enferma Si ella volviera se me sanará Tengo mi alma enferma Si ella volviera se me sanará Si ella volviera se me sanará No me pregunten por nada Que nada quiero saber Yo solo quiero que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Yo solo quiero que vuelva Que vuelva conmigo La que se fue Pedro Medina Dile que vuelva Pero conmigo Ella se fue de mi lado Las han obligado que esté donde está Se la llevaron muy lejos Y ella no quiere quedarse allá Tengo mi alma enferma Si ella volviera se me sanará Tengo mi alma enferma Si ella volviera se me sanará Si ella volviera se me sanará No me pregunten por nada Que nada quiero saber Yo solo quiero que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Yo solo quiero que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue 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 Gracias.